Eh, Ren, ¿cuál es tu edición de FIFA favorita? ¿Echas de menos el FIFA 12? ¿Echas de menos el FIFA 10? Bueno, pues yo creo que el mejor juego es el FIFA 16. Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Remember V2. Bueno, hoy os vengo a hablar un poquito sobre lo peor de FIFA 16, ¿vale? Pese a que es el juego que más me gusta, lógicamente, ¿vale? Como ya habéis oído al principio del vídeo. Bueno, pues venía a contaros las cosas que me gustaría que cambiaran. Las vengo a contar de una forma un poco tranquila y riéndome de la situación porque me parece absurdo que alguien pueda llegar a pensar que no existe el Handicap o cosas de estas, ¿vale? Que no voy a entrar, no quiero entrar en debate de ese tipo. Simplemente es una especie de mensaje, ¿no? A EA Sport de las cosas que no me gustan. Pese a que es el juego de mi vida, es el... Se podría decir que es el único juego al que juego. Eh... Voy a seguir jugándolo, ¿vale? O sea, no voy a... No es una cosa de... Bah, pues deja de jugar. No, no. Me sigue gustando, ¿vale? Me gusta. Lo que pasa es que, como me gusta, quiero que haya algunas cosas que sean cambiadas, ¿no? Que es año tras año siempre lo mismo. Y, bueno, por supuesto voy a decir primero por qué me gusta más este FIFA 16, ¿no? Por qué me gusta más este FIFA 16 con respecto a ediciones anteriores. Todos recordaréis los gráficos que tenían uno y otro juego, ¿vale? Y yo creo que sin duda, eh... Bueno, pues EA en este sentido va mejorando. Hay más animaciones nuevas. Hay... Es mucho más real porque lo que estás viendo es mucho más real. Todo ese tipo de, pues ya digo, ¿no? De animaciones, las gradas. No sé si os recordaréis, creo que empezó a cambiar esto en el FIFA 15, ¿no? En FIFA 14 todavía las gradas eran... O en el FIFA 13, no recuerdo bien. Las gradas todavía eran que parecían salidas del juego de Minecraft, ¿no? Era bastante... El público bastante apestoso, ¿no? Por así decirlo. Por lo menos visualmente, ¿no? Y, bueno, pues por todas estas cosas FIFA 16 ha mejorado muchísimo. El tema de la jugabilidad incluso también está mejor hecho, ¿vale? Pero hay muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas que tenéis que arreglar. Yo creo que lo suyo es que sacaréis un juego cada dos años. Me explico, por ejemplo, que no salga FIFA 17. En FIFA 17 sacan una actualización con los nuevos fichajes. Cuidan, miman al usuario, ¿vale? Que eso lo va a solicitar fijo, ¿vale? Y aparte tendrías un año entero más para preparar FIFA 18, ¿no? Yo creo que esa sería... Bueno, pues una buena solución. Podrían aprender un poquito de Pro Evolution Soccer, que hace un free to play. Sacan, digamos, una especie de juego, ¿vale? Para, bueno, por lo menos el tema de los sobres y demás. Bueno, yo creo que sería una buena solución, ¿no? Sacas el juego, pero cada dos años. Y así tienes dos años enteros para preparar la salida del siguiente juego. Que sin duda no tendría tantos errores como estos, ¿vale? Porque aunque pienso que FIFA 16 es un juegazo. Pienso que hay un montón de fallos. Y, bueno, pues os voy a enseñar unas cuantas cosas que me han pasado a mí. Bueno, yo creo que son cosas que nos pasan a todos, ¿no? El famoso minuto guiri, minuto 45, en el que, bueno, pues tú vas ganando el partido que ya es coña, ¿eh? Minuto 45, vas 2 a 3 y te mete el 3 a 3. A ver cuántos partidos hay que en un tiempo se marquen 6 goles. Que no digo que sea imposible. Digo que es imposible que sea tan asiduo, ¿no? Que pase ocurra tantas veces. Bueno, pues no contento con eso. En el mismo minuto 45 fallamos un pase que está bastante claro. La máquina, yo para mí, lo falla porque le da la gana. Le hacemos un pase al portero y el portero hace el monger y nos acabamos marcando. Pues un partido que tenemos de cara, vamos ganando de un gol, lo perdemos en menos de un minuto. ¿Por qué? ¿Por qué razón, no? Porque, claro, a mí no me digáis. Yo al portero no lo controlo, ¿no? Si simplemente le hice un pase. Otro tipo de cosas. Bueno, una contra, ¿vale? En contra. No conseguimos quitarle el balón a ese jugador. Pero fijaros, cuando lo conseguimos, el rebote le llega al jugador al pie. El control es perfecto. El control de su jugador es perfecto. Después de que el balón viene, bueno, pues precedido de un rebote. Y ese tipo de cosas, pues dan muchísima rabia. Porque al final dices, coño, pero es que, ¿qué pasa? ¿Cuánto? Fijaros, ¿no? Fijaros la repetición. ¿Cómo no le consigo quitar ahí el balón? De ninguna forma, ni siquiera intentando hacerle falta. Y cuando recuperamos el balón, choca en un jugador que nosotros no controlamos. Y se lo deja en el pie a su jugador para que se la pase al otro. Que encima es de coña, ¿vale? Que el otro también tenga la marca libre. Y acaba marcando gol. Da muchísima rabia, ¿no? Los defensas que atraviesen el balón. En este caso, bueno, os voy a poner un ejemplo yo creo que bastante claro. Estamos hablando de un jugador como Varane, ¿vale? Que además todo el mundo dice que Varane es una máquina en este FIFA, que es la hostia y tal. Fijaros lo que hace. ¿Qué ha hecho? El jugador rival va corriendo y el nuestro pasa por encima del balón, pero no lo coge. ¿Cómo va a ser eso? Fijaros. El robo estaba clarísimo, ¿no? Bueno, si no lo habéis visto bien, echar un poquito para atrás. Pero vamos, yo creo que el robo de balón era perfecto, estaba claro. Bueno, fijaros en este pase que le voy a hacer. Va el balón al jugador de abajo. ¿Por qué va el de arriba? ¿Por qué va el de arriba? ¿Por qué no se cambia? O sea, el cambio... ¡Ay, Dios! Es que el cambio de verdad. Pasa cada cosa que yo alucino, ¿vale? Con el tema del cambio y demás, yo alucino. Vais a ver ahora, voy a hacer una jugada... Bueno, el pase que se me va a cuenca. Pero ahora vamos a ver esa jugada de cómo mi jugador... Fijaros, se queda en Bobao mirando el balón. ¿Por qué no vas ahí a rematar? Bueno, pues no. No contentos con esto. Parece que son partidos que tienes que perder. O bueno, por lo menos no ganarlos, ¿vale? Y estamos con el empate a dos. Y bueno, vamos a ver una jugada con un penalti más que cuestionable, ¿vale? Que el tema de los penaltis voy a hablar ahora mismo, ¿vale? Pero simplemente os dejo, bueno, pues un cacho de este partido, ¿vale? Pues para que veáis un poquito cómo va el tema. Intentamos sacar el balón jugado ahí rápido. Y bueno, fijaros que nos vamos con bolas. Y vamos a hacer unas cuantas moñerías, un poco de tontería, para esperar al resto del equipo. Ahí nos sale mal el regate. Bueno, fijaros ahí. Me paro, ¿vale? Bueno, intento hacerlo de rabona, perdón. Y la patada que me metió, o sea, si de rabona tienes el balón escondido. O sea, me ha tenido que pegar, ¿vale? No, es que le da el balón. No, no, que me ha tenido que pegar. Que de rabona escondes el balón, ¿no? Detrás del pie. Bueno, pues fijaros esa entrada, ¿no? Minuto 90, esa falta. Y bueno, pues no quieren que gane el partido, ¿no? Y así de claro, que lo empate, ¿no? Y eso es así, claro. El partido se acaba con esa falta que debería haber pitado a favor. Y que yo creo que estaba bastante claro. No obstante, vamos a dejar... Os voy a dejar unas cuantas, ¿no? Porque muchos igual decís... No, joder, Ren, tío. Que eso no era falta. Que tal. Bueno, vamos a ver otros ejemplos, ¿vale? De faltas y demás que dices... Bueno, a ver esto que os parece. Toma. Para que te vayas calentito. O sea, habéis visto el empujón, ¿no? Bueno, ¿y eso? Criminal. Luego defienden el fair play. Pero, ¿cómo me puede pegar semejante patada? Eso. Madre mía. No, no es que me pegue esa patada. Es que encima no pita nada. Pita al final. Es que es increíble. Bueno, decís... Bueno. Bueno, que hay más, que hay más. O sea, que os lo aseguro. Que hay más. Este penalti es clamoroso. Porque, vamos, más limpia... Una imagen más limpia que esa. No vais a poder ver. Madre mía, qué patada me mete. Y no pita nada. Y luego, bueno, acto seguido aquí. Otra vez, ¿vale? Que si el jugador mío se hubiera tirado, pues tranquilamente podría haber pita penalti. Porque es que encima mi rival se tira al suelo, ¿no? Bueno. Por si no os parece poco eso, vamos a hablar de las tarjetas rojas. Fijaros qué tarjetas rojas me van a sacar por... Eso. Que no sé qué es exactamente lo que ha pasado. Pero ni es el último hombre. Ni me he tirado al suelo. O sea, simplemente me he acercado a él. Se ha chocado un poquito. Se ha desequilibrado. Bien. Podría haber pitado falta, pero ni amarilla. Vamos. Dice, hombre, era una contra. Pero, bueno, vamos a verlo repetido, ¿vale? La jugada, fijaros ahí, ¿vale? Es donde pita la falta, ¿vale? Pita la falta que además da la ley de la ventaja. Que como supongo que la mayoría sabréis, si hay tarjeta roja no hay ley de la ventaja, ¿vale? Bueno, él da la ley de la ventaja y después me saca una roja por simplemente un empujón que yo no hago. O sea, yo no me tiro al suelo ni intento darle ninguna patada. Simplemente por robarle el balón, ¿no? Y luego está el caso contrario, ¿vale? Las faltas clamorosas que se quedan sin tarjeta, ¿no? Fijaros aquí, recuperamos el balón y estamos de espaldas al jugador. Y nos mete tremenda patada con los dos pies por delante a un jugador que está totalmente de espaldas. Y el árbitro le dice que, bueno, que la última, que se la perdona. Pero, ¿cómo puede ser eso? Que, si os fijáis, voy perdiendo 1 a 4 y encima el árbitro le ayuda con semejante patadón y no le saca ni siquiera amarilla. O sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de FIFA 16 y sobre todo, bueno, pues cuando te pitan un penalti lo paras porque aciertas el sitio hacia donde va a ir, ¿vale? Bueno, pitan un penalti, yo no me tiro, ¿vale? Simplemente se chocan los cuadres. Bueno, pero hasta estamos ya acostumbrados y de repente, bueno, pues llega la hora del penalti, el chico va a lanzar el penalti, yo me tiro para el lado. O sea, vamos a ver, ¿para dónde me tengo que tirar o qué debería de haber hecho yo, qué he hecho mal para no haber parado eso, ¿vale? Porque una cosa es que, yo qué sé, pues que el tío lo haya tirado. O sea, ¿yo qué debería de haber hecho? O sea, ¿debería haber tocado algún botón adicional o algo así para haber parado ese disparo de penalti? Vamos, es que le traspasa las manos. Y si a todo esto le añadimos también, todo esto que suena surrealista, ¿no? Y aleatorio, sobre todo, yo creo que esa es la palabra, aleatorio, pues si encima le sumas cosas como que se ha perdido la conexión con el rival. Pero el rival no ha abandonado, vamos 1-1, ¿no? Minuto 18. Pasan cosas de estas, pasa, es bastante frecuente. Bueno, pues, por favor, solo os pido, señores de A, arreglar esto.